Buenos días, me llamo Miguel Tella de la República Dominicana Capital, quiero decirles que yo me he ganado el 50 deuda a la familia Recio, gracias a la familia Recio y a todos sus públicos escritores, gracias. ¿Cómo están? En esta oportunidad les hablo para darle las gracias a la familia Recio por el obsequio del premio de los 100 dólares, sus concursos son 100% reales así que los invito a participar, muchas gracias familia por hacer estos concursos para nosotros, mi arcancía va llenándose para cumplir mis sueños gracias a ustedes y otros, así que bueno, me queda más que invitarlos a que pasen a mi canal, Aprende con ellos, muchos besos para todos y bendiciones familia, gracias. Un cordial saludo para la familia Recio de parte del Zorro XRS, muchísimas gracias por el premio, le invito a todo aquel que no ha participado, que se anime a participar, saludo para los nuevos suscriptores y nada, tengo para decirles que esto es real, sigan ese canal, que todavía hay mucho más por ver, miren, esto es real, saludo.